Música Quedó un vacío, un movimiento, 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 un movimiento. Queremos presentarles este proyecto de ley que estamos radicando el día de hoy ante la Secretaría. Este proyecto de ley del Senado que corrige un vacío que quedó contemplado desafortunadamente en la ley antidiscriminación, la ley 1482 de 2011, que castiga penalmente ciertos actos discriminatorios por raza, por etnia, por sexo, por orientación política, etc. Varios congresistas de, por ejemplo, el movimiento Mira, fueron autores de esa ley antidiscriminación. Recientemente se han conocido las declaraciones de miembros de la Iglesia que hace parte del grupo o el partido Mira en relación con rechazar a los discapacitados de participar en el predicar en esa Iglesia. Frente a esos hechos pues ha habido una indignación de la opinión pública y ha habido conciencia sobre no solamente este tipo de actos de discriminación que sufren los discapacitados físicos, sino en la vida cotidiana, en la vida que todos los días nosotros vivimos y en actos tan sencillos para muchos, como es tomar un taxi, como es tomar una buseta, un bus, pues las personas con discapacidad física muchas veces, con mucha frecuencia, por el solo hecho de su condición de discapacidad, les niegan la prestación de un servicio de transporte en la calle, en los restaurantes o en los colegios. A otra mesa simplemente por su situación de discapacidad, hay burlas, hay agresión psicológica, hasta física y pues este tipo de conductas no se pueden tolerar en una democracia, en un estado de derecho. Yo quisiera que el doctor Hoffman, aquí presente, que me ha acompañado en este proceso y quien es el inspirador realmente de esta iniciativa, que con una asociación, unos grupos que él conoce de discapacitados físicos, pues se me han acercado y han creído en mí como senador para que sea el vehículo de presentar esta iniciativa legislativa y podamos reformar la ley 1452. El día de hoy es un día histórico, es un día histórico porque el acto de la señora Piraquive no es un acto aislado. La discriminación contra nosotros, las personas con discapacidad, es sistemática en Colombia. Se nos impide el acceso al transporte público, se nos trata de impedir el acceso a la educación, se nos impide el acceso al trabajo. Así lo demuestran las estadísticas oficiales, según las cuales la cobertura de la educación para nosotros los discapacitados es solamente la mitad de lo que tienen las personas normales y una décima parte de lo que tienen las personas normales cuando acceden a la educación universitaria. Solamente el 3% de los discapacitados en Colombia van a la universidad. Su tasa de desempleo duplica la medida nacional. Entonces, esas cifras nos ponen en evidencia que la discriminación es mucho más grande. Quisiera decir hoy que con esta ley empezamos a acabar con la discriminación en Colombia. Ojalá se acabe la prepotencia de muchos y también la sensación de inferioridad de muchos de mis hermanos en condición de discapacidad que por rabia y por vergüenza ante su propia condición deciden quedarse en sus casas. Yo los invito a que no hay un momento de que nosotros los discapacitados nos quedemos en medio de nuestro dolor en nuestra casa. Debemos salir a todos los lados. Debemos invadir las calles de Bogotá. Debemos invadir las calles de Colombia porque somos 5 millones de discapacitados. Y la sociedad debe conocernos, debe vernos y debe entender que somos iguales a cualquier persona. Yo mismo he tenido que padecer agresiones físicas indecibles. El año pasado estuve incapacitado por una agresión física que se cometió contra mi persona. Me tiraba al piso, me golpeaba. Y si yo no lo hubiera dicho a esa persona, el código de policía de Bogotá la sanciona por cometer un acto de abuso contra un discapacitado, hasta hoy seguiría la discriminación. Que nos unamos, que nos movilicemos en pro de la igualdad y que todos los discapacitados conozcan y así puedan aplicar esta ley histórica. Gracias. Gracias. Gracias.